Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mírenlo! ¡Qué bien! ¡Mírenlo! ¡Sí! ¡Mira! ¡La hermana tiburón! ¡Hermana, tiburón! ¡Mana, mana, mana! ¡Sí! ¡Hermana, tiburón! ¡Mana, mana, mana! ¡Genial! ¡Hermana, tiburón! ¡Mana, mana, mana! ¡Ajá! ¡Hermana, tiburón! ¡Mana, mana, mana! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? ¡Papá, tiburón! ¡Cantando para mí! ¡Familia, tiburón! ¡Guau! ¡Es papá, tiburón! ¡Papá, papá, papá! ¡Sí! ¡Es papá, tiburón! ¡Papá, papá, papá! ¡Genial! ¡Es papá, tiburón! ¡Papá, papá, papá! ¡Ajá! ¡Es papá, tiburón! ¡Papá, papá, papá! ¡Oh, sí! ¡Él es el hermano tiburón! ¡Hermano, tiburón! ¡Mano, mano, mana! Hermano, tiburón, mano, mano, maná Hermano, tiburón, mano, mano, maná Hermano, tiburón, mano, mano, maná ¡Ah, sí! Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? Abuelita, teje una bufanda para mí Familia, tiburón Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Abuela, tiburón, la, 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 la Terminó la aventura en el mar A la piscina hay que regresar Pero antes no hay que olvidar Hay alguien más que quiere jugar Escucha esta canción, ¿quién anda ahí? El abuelo toca guitarra para mí Familia, tiburón Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la Abuelo, tiburón, la, 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 la ¡Ah, sí! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Sí! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Genial! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Familia, tiburón, bye, ba, 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 ba! ¡Ah, sí! ¡Guau! Acabo de imaginar una aventura increíble. Que todos nadábamos bajo el mar con una familia de tiburones muy divertidos. ¿Nosotros también? ¡Guau! Hola, chicos. Vamos a cantar la canción del tiburón bebé. ¡Tiburón, bebé, do-do-do-do! ¡Tiburón, bebé, do-do-do-do! ¡Tiburón, bebé, do-do-do-do! ¡Tiburón, bebé, do-do-do-do! ¡Tiburón, mamá! 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 ¡Tiburón, mam A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A salvo estoy A salvvo estoy A salvvo estoy Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! ¡Esta noche me siento fantasmagórico! ¡Yo también! ¡Ya somos tres! ¡Ya sé! ¿Quieren ver al bebé tiburón escalofriante? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Tiburón, bebé tú-ro-dú! ¡Tiburón, bebé tú-ro-dú! ¡Tiburón, vampiro du-du! tiburón, vampiro, Du-Du tiburón, vampiro, Du-Du tiburón Oh, hola! ¿Quieren jugar conmigo? Ja, 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 ja tiburón, monstruo du-Du tiburón, monstruo du-Du tiburón, monstruo du-Du tiburón, monstruo tiburón, calabaza du tiburón, calabaza du tiburón, calaba jamás perfume tiburón, estos ¡Tiburón, bruja Dudú! ¡Tiburón, bruja Dudú! ¡Tiburón, bruja Dudú! ¡Vete ya! ¡Tiburón, bruja Dudú! ¡Gracias me da un susto! ¡Gracias! 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 Tiburón, monstruo dudú Tiburón fantasma dudú, tiburón fantasma dudú, tiburón. Tiburón fantasma dudú, tiburón fantasma dudú, tiburón. A escapar du 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 A escapar du 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 És el fin du 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 Es el fin, du-du-du-du-du Es el fin, du-du-du-du Es el fin, es el fin Du-du-du-du-du Es el fin, du-du-du-du Es el fin, du-du-du-du-du Es el fin, es el fin Hola a todos, donde quiera que estén Tenemos algo especial para todos ustedes Nuestra propia familia de tiburones ¡Sí! Tiburón bebé, du-du-du Tiburón bebé, du-du-du Tiburón bebé, du-du-du Tiburón ¡Sí! Tiburón mamá, du-du-du Tiburón mamá, du-du-du Tiburón mamá, du-du-du ¡Tiburón! ¡Tiburón papá tututú! ¡Tiburón papá tututú! ¡Tiburón papá tututú! ¡Tiburón papá tututú! ¡Tiburón! ¡La la la! ¡La la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡Tiburón hermano tututú! ¡Tiburón hermano tututú! ¡Tiburón hermano tututú! ¡Tiburón! ¡Yeah! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón! ¡Oh, sí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón! ¡Tiburón, abuela Dudú! Tiburón Apuelo Tutu Tiburón Apuelo Tutu Tiburón La 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 Regalos abritu tutu Regalos abritu tutu Regalos abritu tutu ¡Abrilos! Celebra tu tutu tutu Celebra tu tutu tutu Celebra tu tutu tutu Celebrar Genial! Siiii Ding 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 dum produtu Ding 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 dudutu tutu Ding 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 ¡Tiburón, bebé, dududú! ¡A jugar! ¡Tiburón! ¡A nadar, dududú! ¡A nadar, dududú! ¡A nadar, dududú! ¡Juguemos! ¡Oh, sí! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón, hermana Dudú! ¡Tiburón! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Te amamos! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón, abuela Dudú! ¡Tiburón! ¡Sí, señor! ¡Tiburón, abuela Dudú! 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 ¡Tiburón, bebé! ¡Tututú! ¡Tiburón, bebé! ¡Tututú! ¡Tiburón! ¡Divirtámonos! ¡Divirtámonos! ¡Diversión! ¡Tiburón! 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 ¡A bailar! ¡Tiburón! 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 ¡Tiburón, papá! ¡Tu, tu, tu! ¡Tiburón! ¡A saltar! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡A saltar! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡A saltar! ¡Tiburón, hermano! ¡Tu, tu, tu! ¡Tiburón, hermano! ¡Tu, tu! ¡Tiburón! Juguemos balón turu tu, a jugar Tiburón hermana tutu, tiburón hermana tutu, tiburón A crear tu 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 A crear tu 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 A crear tu 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 Un hogar Tiburón abuela du du Tiburón abuela du du Tomemos este dududú ¡Disfrutar! Tiburón abuelo dudú Cantemos dududú Cantemos dududú Cantemos dududú A cantar Es el fin dududú Es el fin dududú Es el fin dududú Es el fin Es el fin Du 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 bebe tiburán bebe tiburán do it tiburán ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... El hermano tiburón tutututututu La hermana tiburón tututututututu Abuela tiburón tututututuru Abuela, tiburón, du-du-du-du-du Abuelo, tiburón, du-du-du-du Abuelo, tiburón, du-du-du-du-du Cuánta nieve hay aquí, du-du-du-du-du Cuánta nieve hay aquí, du-du-du-du-du-du Hey, oh oh oh, oh oh oh, du 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 Muchos juguetes hay, du 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 Muchos juguetes hay, du 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 Hey, el bebé tiburón, du 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 El bebé tiburón, tú, 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 tú. ¡Sí! ¡Dice que vayamos y juguemos con él! ¡Mírenos! ¡Estamos bajo el mar! Tiburón, bebé, tú, 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 tiburón, bebé, tú, 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 tiburón, bebé, tú, 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 tiburón. A jugar, tú, 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 a jugar, tú, 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 tú A bailar, tiburón, papá, dududú A nadar, dududú, a nadar, dududú Síganos, mírenme Tiburón hermano Dudú, tiburón hermano Dudú El balón, duru, duru, duru El balón, duru, duru A patear Tiburón, hermana Dudú, tiburón, hermana Dudú, tiburón, hermana Dudú, tiburón Una selfie, du-du-du-du, una selfie, du-du-du-du, una selfie, du-du-du-du, clic, clic, clic ¡Mírenme! ¡Oh! ¡Es muy linda! Tiburón, abuela Dudú, tiburón, abuela Dudú, tiburón Un juguete, du-du-du-du, para ti, du-du-du-du-du, un juguete, du-du-du-du-du, los amo Tiburón, abuelo Dudú, tiburón, abuelo Dudú, tiburón, abuelo Dudú, tiburón Cantemos du-du-du-du-du, cantemos du-du-du-du-du, cantemos du-du-du-du-du, por favor Se acabó du-du-du-du-du, se acabó du-du-du-du, se acabó du-du-du-du, se acabó ¡Aún no! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oh, ahí están mis pequeños aventureros! ¡Sí, mamá! ¡No puede ser! ¡Están todos mojados! ¿A dónde se metieron, niños? ¡Mamá! ¡Estábamos nadando, mamá! ¡Sí, en nuestra imaginación! ¡Es verdad! ¡Escuché que habrá un pastel de cumpleaños aquí! ¡Me alegra tener muchos tentáculos! ¿Alguien dijo cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? ¡Baby Shark! ¡Vamos, cangrejo, a la fiesta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tendremos un cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Es el primer cumpleaños del tiburón bebé! ¡Tengo un secreto! Planeamos una fiesta ¡Gran fiesta, gran fiesta! ¡Una fiesta sorpresa! ¡Genial, genial, genial! Colgaré hermosos globos de sirena en este arrecife de coral ¡No son reales, ¿sabes? ¡Te haremos mil sorpresas, sorpresas, sorpresas! ¡Me encantará su fiesta! ¡Genial, genial, genial! ¡Es una sorpresa! ¡A envolver regalos, regalos, regalos! ¡Se ven muy ingeniosos! ¡Genial, genial, genial! ¡Gracias! ¡Son geniales, ¿no? ¡Hacemos los pasteles, pasteles, pasteles! ¡Y muchos bocadillos! ¡Genial, genial, genial! ¡Hay bocadillos de maní y hay leche a pastel! ¡Hay todo lo que soñarás y mucho más también! ¡Ah! ¡Claro! ¡Graciaremos mis sorpresas, sorpresas, sorpresas! ¡Me encantará su fiesta! ¡Genial, genial, genial! ¡Gritaremos sorpresas! ¡Bebé cumpleaños! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Es el primer cumpleaños del tiburón bebé! ¡Bueno! ¡Mi primer cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Habrá mucha comida! ¡Genial, genial, genial! ¡Me dejan jugar al surf, por favor! ¡Me pregunto si están planeando algo especial para mí! ¡Le haremos mil sorpresas, sorpresas, sorpresas! ¡Me encantará su fiesta! ¡Genial, genial, genial! ¡Oigan, silencio todos! ¡Ah, sí! ¡Allá viene! ¡Escóndanse! ¡Ok, ok! ¡Oye, el calamar! ¡No es momento de jugar, sí! ¡Sorpresa! Sorpresa, qué sorpresa, 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 la pasarás muy bien, genial, 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 genial ¡Bebé! ¡Feliz cumpleaños, bebé tiburón! ¡Feliz cumpleaños, bebé tiburón! ¡Pueblo tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón! Ven mamá tiburón, ven a mí La mamá tiburón es azul Hey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Pequeño tiburón, tu dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Uno, mirar Dos, preparar Tres, ataca Cuatro, corre, corre, corre A nadar, a nadar alrededor por todo el mar Arriba, abajo, abajo, arriba divertido es Pequeño a nadar, no lo hagas en la oscuridad Nadando en el mar con la familia tiburón Es papá tiburón, rápido al nadar Hey papá tiburón, no te quedes atrás Es papá tiburón, no para jamás Es papá tiburón, nadando es un as Pequeño tiburón, tu dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú ¡Hermano tiburón! ¡Hermano tiburón! ¡Hermano tiburón! ¡Hermano tiburón! Hermano tiburón, fuerte es Hermano tiburón, bueno también Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, debajo del mar Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón, canta una canción Hermana tiburón, con toda tu emoción Hermana tiburón, hay que nadar Hermana tiburón, sabe bailar Baila ya, canta más, muévete así sin parar Arriba, abajo, abajo, arriba, muy fácil es Cantemos sin parar, todo listo, vamos ya Canta y baila con bebé tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelos tiburón, sabios son Abuelos tiburón, son lo mejor Abuelos tiburón, siempre aquí Abuelos tiburón, bendíganos Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú ¡Tiburón TV! El bebé tiburón, du-du-du-du, tiburón A jugar, du-du-du-du-du, a jugar, du-du-du-du, a jugar, du-du-du-du, te divertirás La mamá, du-du-du-du-du, tiburón La mamá, du-du-du-du-du, tiburón A bailar, du-du-du-du, a bailar, du-du-du-du, a bailar El bebé tiburón, du-du-du-du-du, el bebé tiburón A pulgar, du-du-du-du, tiburón A nadar, du-du-du-du, a nadar, du-du-du-du-du, a nadar, du-du-du-du, aquí y allá El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Ah, yeah! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate tu 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 tu, una foto tu 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 tu, tómatela tu 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 tu, clic, clic, clic Es el fin, 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 es el fin ¡Ahhh...! ¡Ahhh! ¡Ahhh...! ¡Hola chicos! ¡Vamos a cantar la canción del tiburón bebé! ¡Tiburón, bebé, du-du-du-du-du! ¡Tiburón, bebé, du-du-du-du! ¡Tiburón, bebé, du-du-du, du-du-du! ¡Tiburón! mamá, 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 mam Tiburón, abuelo, tiburón A cazar A escapar A escapar, a escapar A salvo estoy, a salvo estoy, a salvo estoy, a salvo estoy Es el fin, es el fin, es el fin, es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós!